Bienvenidos a Checha Américas. En los últimos años se han adelantado tanto las investigaciones sobre el cerebro que organizaciones como las nuestras dedicadas a investigar han entendido lo interesante de combinar investigaciones del cerebro con investigaciones de desarrollo de habilidades gerenciales, tal como el liderazgo. Neuroleadership es una certificación que te permitirá conocer a profundidad herramientas concretas para poder influir y persuadir en otras personas. ¿Te imaginas el día que utilices tu cerebro bien puesto para poder influir en tus jefes, en tus clientes e incluso en tu pareja o en tu familia? Los últimos 15 años nos han permitido hallar, descubrir, conocer a profundidad zonas del cerebro que nunca se habían logrado entender. Bienvenidos a tu certificación en Neuroleadership. Neuroleadership Neuroleadership